Bueno, Peter, ¿cómo estás viendo estas horas previas tan importantes? Bueno, feliz ya, gracias a Dios ganamos y contentos, esperando el día de mañana nomás y para representar a nuestro país con los dos caballitos que tenemos, como el Roberto y la Negra, como le digo yo. Feliz y contento. Ganar una carrera en la Bridescap, como recién lo hicieron, es importante, pero hacerlo con un caballo de tu país, imagino que es... Diferente sentimiento, diferente... aparte de un caballo que los monto yo, así que más que nada no es tanto por mí, sino que por mi pueblo, por mi país, así que esperemos en Dios que tengamos un poquito de suerte, porque es una carrera bien difícil, no una carrera que digamos que tengamos superioridad en la carrera, ¿no? Pero vamos a lucharla, vamos a lucharla para poder ganarla. Y no solo para Chile, porque conversaba con mucha gente de Perú, de Ecuador, de Uruguay, de Argentina, muchos lados nos ven como un bloque a toda Sudamérica, ¿no? Son sudamericanos y corremos a Blue Price, tenemos a Valetori, que también son sudamericanos, así que vamos a ligar con los caballos sudamericanos, que no es fácil estar aquí, tú lo sabes, que no es fácil llegar de un país a otro y estar en estas instancias de Bridescobers, de Bridescobers es difícil, pero tienen sus cosas, los caballos, son caballos que se han ganado su puesto y van a luchar por ganar su Bridescobers. ¿Tanto Robert Bruce como Bocat llegan bien como quieren? Sí, llegan muy bien, el caballo Robert Bruce en su última carrera tuvo un pequeño zapatazo y sacamos la rabura y se vio que tenía un poquito de acumulación de sangre, así que llegan súper bien, llegan al 100, lo trabajó Ira Ortiz, le gustó mucho, así que los dos llegan muy bien a las carreras. Te encontrás con Enable nada más y nada menos en las terras. Sí, me encuentro con una yegua que viene a ganar dos veces el arco de triunfo, pero no me da miedo, no me da miedo porque sé lo que tengo ahí y sé que es un caballo que tiene un tremendo corazón y que aparte conoce las pistas y la mano. En Enable una yegua que viene a correr, le revisé sus carreras, que viene a correr distancias largas y estrechos largos, aquí son pistas chicas, muy diferentes, la diferencia a la mano, no le quito mérito porque yo sé que es una gran yegua, pero son puntos que tiene en contra, que yo tengo a favor. Pero vamos a dejar todas las manos de Dios y que Dios decida y que gane el mejor si estas carreras son así, que gane los mejores. Y Waukat, la carrera negra también, con varias figuras en la carrera. Muchas figuras, tenemos a Abel Tazman, tenemos afuera, tenemos a Monomiguer, tenemos a Mainan Bisu, Valedor y un montón de yeguas que son las top y que, bueno, una bridesco, un bridesco está lo mejor del mundo y lo mejor de Estados Unidos, así que vamos a ver que ellos nos tienen preparados y un poquito de suerte, a ver si salimos victoriosos. Sea cual sea el resultado, felicitaciones por el trabajo, porque el trabajo se ve plasmado después en la cancha, como decís vos. Exacto, ya en esta distancia me siento victorioso de haber cumplido la meta que tenía con estos caballos desde que los tengo desde Florida. me prometí llegar aquí y llegué, así que me siento más que bendecido con haber estado aquí ya. Gracias por tu tiempo y lo mejor como siempre. Muchas gracias.